El Manicero El Manicero El Manicero ¡Venga, venga, venga! ¡Se puede bailar! ¡Seguro que sí! ¡Venga, venga, venga! Baila, baila, baila ¡Hey, hey, 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 hey! ¡A la vuelta y vuelta! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Al 1, 2, 3! ¡7, 8! ¡1, 2, 3! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Vamos a pasar! ¡Pasito, pasito! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gaidoro va de cero! 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 ¡Gaidoro va de cero!